Hello, hello 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 Hello, soy Maikto Chalre Chal Let's start with Turning to priests for interpretation When there was no reason to be found When religion failed, men turned to science I saw them build such vain cities Crafting machines made for endless war New questions flourished as old answers withered What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? What is life but death pending? To keep mankind from sin To keep mankind from sin Death is not a wicked thing Nor some holy retribution A true punishment would be to never know its sweet kiss Awaken from the harshness Awaken from the harshness And be old once more Oh What is the hell? Oh 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿En la Free IVEPS Store? ¿Qué significa? ¡Scape! ¡Thank you! Yo 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 No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, I don't like the looks of this game, man. No, 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 no. No, 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 no. I don't like the looks of this game. I don't like the looks of this game. pero esto está sucediendo esto está sucediendo ¿Qué es eso? ¿No puede sprintar? ¿Qué es eso? albertadom yo lo tengo que encargar Hacerno! Me siento eso, pero no me dejaste. ¿Quién eres tú? ¡Verdad hir! Me siento. Open it! There's one of them! No! Please! Stop! Who are you? There's one of them! What do you want? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's sake do you rest in a job? Just, just leave me! You're a vampire, God damn it. The sun. Feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Let me go! Dude, this person doesn't have to hide. I need to find shelter. It's locked all right. The body's crossing. You're a vampire. So that's why I know that I'm going to find another piece. Is everyone there? It doesn't look like it, does it? Doesn't look like it, does it? Yeah. Dries. ¿Qué hay que hacer? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. My poor sister, I must follow the blood trail, find answers, maybe I should have some information about what happened to this place while I was away, then I will find who did this to me, who made me what I am. I must find him to understand what I have become. I must find him. 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 un cuerpo aquí un cuerpo aquí un cuerpo un cuerpo un hombre que es un hombre se ha ido a la puerta se ha ido a la puerta se ha ido a la puerta El mi cabeza está girando ¿Cover a tu hijo? ¿Cover a tu hijo de tu hijo? ¿Cover a tu hijo de tu hijo? Estas en el sol. Gautas de salud. Estás en la fuerza. Estás en la fuerza. Estás en la fuerza que nunca sabía que tenía. ¿Callás ahora? No. 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 No debería ser posible. Si te veo que todo el precio de mi ser es un fuego. Mi fuerza... mis reflexos... no soy humana. I can see that. Four bullets in there and now I know I am not human anymore. Piece of shit. I am not human anymore. Join the dot 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 and help. Okay. I am not human anymore. Loading is now. What will London have to say to me? I have so many questions unanswered. No. One tap. La sangre fresca, el olor es tan fuerte. ¿Dónde está todo el mundo? En cuanto a las patas de sangre, eso es donde la víctima fue atacada. Así que eso debe ser el camino de la killa. No, no, no. No, no. No, no. ¡Oh, esta es una buena! No, no, no. No. y y no y y y y y es un poco de peculación es este es el cuerpo ¿cuál es el cuerpo? ¿cuál es el cuerpo? ¿cuál es el cuerpo? no hay nada ¡Oh! ¡Hasta abajo! ¡Esto es el bluido! ¿Hein? ¡Agan! ¡Discustin piece of shit man! Quizás algunos de los locales han visto. Aplausos, vampiro. ¿Quién eres tú? Quiero decir que no hay problema. Dice que es un vampiro. Resent yourself. Me... Me necesito una palabra. ¿Quién? ¿Quién es algo que puedo hacer para ti? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Primero, me diga lo que quieres. Luego, me lo puedo hacer. Eso es una de tus preocupaciones. Señor, has terminado mi habitación en el medio de la noche. La playa es una corza y se mueve como un árbol. Así que, por favor, me da por ti. Algo, alguien está molestando. En el medio de la noche. ¿Qué? ¿Qué? Doctor Edgar Swansea de la Brasión de St. Paul. Estoy haciendo una investigación independiente aquí, intentando entender precisamente lo que está pasando. He escuché otra voz, esa de una mujer. ¿Qué estás hablando, hombre? ¿Qué? No sé qué estás hablando. ¿Qué? No sé qué, pero... Something me dice no que confía. ¿Then el sentimiento es neutral? ¿Qué? 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 ¿Cómo te ayudas? ¿Un momento de contar sobre la puerta? ¿Tienes que抓e el truco? ¿Qué? 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 Sí, no estoy seguro. Oh, this is a Hardman. Uh, I'll demand answers. I will at last have the answers to my questions. And I can only wish you a good hunter. And pray we shall meet again. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow. Yes. I apologize for my outfit. It's been... It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love for that gorgeous boy. For fuck's sake. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go then, eh? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody feels to me. Yeah, I have. That's why I'm asking you. No, fam. Back my ass. You make it sound like it's a fairytale. People will always believe in monsters. It's easy to accept you now in darkness. Oh, you monsters. Hell yeah, you can beat you. I guess the suicide is... It's a local bugger man. Convenient answer for every crime that happened with him made it. You murdered someone. Found a sewer dog. Hey. Screw you, bitch. I'll leave you to your body. Do you want to see the police? I'm not good. Evening sir, can I help you? I have a few questions Well, if you must What's going on around here? Where is everything? Too many dead sir First the epidemic Now all these terrible murders What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu Yeah, killed so many last summer I thought we'd seen the last of it Dozens dying every week The authorities doing anything? Nothing There are so many quarantine zones in London It's gotten really hard to travel across town The murders What can you say about them? Bodies found in the streets every morning Drained of blood It's just horrible Some say A sewer dog is back A sewer dog? What's that? No one knows both No one knows To end my miracle The cả Now he's killing when he's the streets Oh What is this place? This is Tongs Park Good boy I'm The Barmaid Surrey If You're Who Are You ¿Tienes siempre abierto en tarde de la noche? No, solo desde la epidemia. Tom pensó que la gente necesitaba un lugar seguro para estar. He hablado con el Dr. Swansea. Él no es el hombre que estoy buscando. Ahora, quiero la verdad. La verdad? ¿Qué dices? Me sorprende que alguien más está aquí hoy en la noche. Y no creo que Tom quiere decirme. Yo soy solo el barmano, ¿vale? Si Tom dice que tú eres el único visitante que hemos tenido, entonces tú eres el único visitante que hemos tenido. Yo puedo sentir tu miedo ahora. Por favor, dime lo que está pasando. ¿Es Will? ¿William Bishop? ¿He came in here earlier tonight? ¿No? Bueno, yo pensaba que iba a aclarar. ¿Por qué estás tan afraid? I mean, su piel, sus manos. He's got every glass and every chair that he touched. I've got hope it's not contagious. ¿Qué pasó tonight? He was dead drunk as usual. Oh my God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shalt, he cried. It was terrible. So you could have seen it. I'm the only one man. I can't wait. I know he was still looking. I can't wait. I just careト on the side. No, I agree. No, I can't wait. The baby's running aquí. I can't wait for that at all. The man is grabbing and getting ready to recall. The great man, you know the way I know what the hell was the name. Tom, I see. Thank you for your camera. I'll be sure to talk to you. Tom, what's that? I'm getting GameStop. The health. Oh, my God. Murder? No estoy... no lleno. Bueno, grabamos una caja y descansemos. Esto va a ser otra noche muy larga. Tom, hablar con mi sobre la visita de tu viejo amigo William. Sí, Will vino hoy en día, pero no es mi amigo más. Necesito encontrarlo. Es una cuestión de urgencia. ¿Sabes dónde está? Podemos probar su barco. Está por el puerto de la Pia. Él se encuentra allí cuando es demasiado lleno para ir. Por favor, describí a él a mi. Es una pequeña, malvita, malvita, con malas, malas... Es muy fuerte. Gracias, Tom. Si te verás, te diré que no quiero volver aquí, si se limpia su barco, ¿vale? Bueno, creo que... Debería hablar con Tom. Pero te diré todo. Hola, señor. ¡Hostia! ¡Nos vemos! En el Tono, Los tomes sonidos sonidos sonidos. ¡Muy bien! ¿Qué es lo que está pasando? No, no, no. No, no, no. No, no, no. It's locked, all right. y 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 ¿Qué es lo que hay en el botón? ¿Qué es lo que hay en el botón? ¿No está en este juego? ¿Qué es lo que hay en el botón? ¿Qué es lo que hay en el botón? ¿Qué es lo que hay en el botón? No se hagan de nada ¿Qué es lo que hay en el botón? No hay nadie en el botón ¿Cómo no hay al botón? ¿En el botón? ¿Maldones 11,40 veranos? ¿De Vaultón? ¿Tiene Botón? ¿No? ¿Eriditate se podría ir a ver? ¿Lo que hay en el botón? oh damn it okay we'll end this video here progress to coffee bungee we'll see you guys